Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y recibe tu notificación. Empece el programa. Análisis y estadísticas de partidos. Entre el cule. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludos a todos los amigos del canal Cule del Pueblo. Bueno, hoy vamos a hablar un poquitico. Vamos con el culebrón, sí señores, con el culebrón de Neymar. Volvemos de nuevo a las andadas de Neymar, Moni Neymar. Y yo quiero preguntar, antes de empezar este video, a ustedes los culees, si ustedes quieren que vuelva este señor Neymar. Y por aquí tengo esta noticia por acá que decía Neymar pausa su renovación con el PSG en medio de la presión supuestamente de Messi para que regrese a Barcelona. Bueno, vamos a ver la noticia por aquí. Dice la saga del regreso de Neymar a Barcelona. Ha dado otro giro, se informa. Se cree que el jugador de 21 años llegó a un acuerdo con el PSG para firmar su nuevo contrato hasta el 2022. Bueno, su nuevo contrato que expira este verano del 2022. Ahora el brasileño pues ha suspendido las negociaciones del contrato porque todavía está considerando regresar a Camp Noue. Se informa el Kip. El medio francés dice que el brasileño está realmente interesado en reunirse con Lionel Messi en el 2021. Un deseo de Neymar que se hizo público a principios de esta temporada. Sin embargo, es más probable que el argentino extienda su estadía en el Balsa en lugar de unirse al PSG este verano. Por eso es que Neymar está abierta a la idea de volver a Cataluña. Depende de Joan Laporta superar la nefasta situación económica del Balsa y encontrar dinero para financiar el fichaje del brasileño. Otras noticias también relacionadas con esto es el agente de Neymar. Dice que descarta que vuelva el Balsa. De nuevo se trata de dinero. Neymar es muy feliz en París. Ningún club puede ofrecerle lo que el PSG le ofrece. El Madrid tiene problemas de dinero. El Balsa está aún peor, comentó Warner Reybeiro al Kip. Una hipotética salida del brasileño. Bueno, desde que se fuera del equipo en el 2017 se sigue relacionando a Neymar con el Balsa cada verano. El delantero de 29 años termina contrato en el 2022 y aún no se ha sentado a negociar su renovación con el campeón francés. Entonces, pues el Camp Balsa no descarta nada. Aunque en todo caso preferirían que viniera cuando haya expirado su vinculación con el Paris Saint-Germain. Neymar habría roto las negociaciones con el Paris cuando le dijeron siempre sería bienvenido en Barcelona. Neymar podría fichar a Neymar gratis en el 2022. El tema de Neymar a mí me justifica. Yo realmente, yo como culé, no quiero que vuelva. A mí, en los comentarios, ustedes qué opinan de Neymar, si quieren que vuelva. Yo, ustedes saben que para mí sería un error total. Yo creo que todavía tiene demandado al club. Yo creo que con él empezó toda esta historia de Balsa. Todas las malas decisiones de Bartomeu, etcétera, etcétera. Y para mí sería un error que vuelva de verdad Neymar. No sé ustedes qué opinan. Dejen los comentarios de verdad que sí. A mí, esta novela, esta película, cada verano quieren que vuelva Neymar. Y no sé. No creo, no creo que vuelva. No creo que vuelva. De verdad que no. Sé que deportivamente puede dar mucho, puede brindar mucho. Puede ayudar mucho a Balsa. Pero yo sinceramente no quiero que vuelva. Así que déjanos ustedes sus opiniones. Que estaremos leyendo a cada uno de ustedes. Nada. Ví que es Balsa aún mañana y siempre los quiero mucho. Y recuerden los dos días más importantes de tu vida. Uno cuando naces y otro cuando descubres por qué. Chao.